Danza Kuduro Welcome to the remix T1 Insupera Let's go Canta no arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Tengo una mano arriba Sin tu brazola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin tu brazola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan la mía Es puro veneno cuando no mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tiene la tigra perderao Tanza Kuduro Morena Conmigo Te espera De lao a lao De lao a lao Dile Tiene la mano arriba Sin tu brazola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y sacude duro La mano arriba Sin tu brazola Da media vuelta Tanza Kuduro Y sacude duro No te quite ahora No te quite ahora Mueve la cabeza Tanza Kuduro Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide la pena mami déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al bebé Rápido, lento, suave también duro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento Rápido, seguro Bailemos Kuduro Tú y yo en lo oscuro Mueve la La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es más locura Morena, playa a mi lado Ninguém va a ficar esperado Quiero finir el futuro Balanza que es más locura Morena, playa a mi lado Ninguém va a ficar esperado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Seja morena Loira Vem a danzar Kuduro Hoy, hoy, hoy Aló Final Driba La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza Mueve la cabeza So thankful for that, it's such a blessing, yeah Turned every situation into heaven, yeah Oh, oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You fit me, tell her, my love, how you put it on Got the only key to know how to turn it on The way you never lie my ear, the only words I wanna hear Baby, take it so so we can last know Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tormo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después alaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Tormo en las paredes de tu laberinto Y acerco en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando esté contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suavecito Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suavecito Pasito a pasito, suavecito